Las neurociencias son algo interdisciplinario, porque llegan biólogos, médicos, físicos, matemáticos, filósofos, para tratar de entender cómo funciona el cerebro. Por qué hacemos lo que hacemos, cómo tomamos decisiones, cómo es la memoria, cómo son las emociones, todo eso es el objeto de estudio de las neurociencias, o sea, nosotros mismos. Hay un mito muy difundido que dice que no tenemos un cerebro, sino dos, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Y además que el cerebro izquierdo es el racional, el que tiene que ver con el lenguaje, con la aritmética, mientras que el derecho tiene que ver con la creatividad, con las cuestiones más emocionales. Es una gran exageración. En la base de esta exageración hay algo de cierto, hay una funcionalidad diferente entre los dos hemisferios cerebrales. Pero lo cierto es que el cerebro funciona siempre como un todo, está unido y complementan las difusiones de todas las áreas del cerebro. No es que cuando uno hace un cálculo aritmético se activa esta parte y cuando uno está enamorado se activa esta parte. Todo el tiempo se activa permanentemente todo el cerebro. Mucho de nuestro comportamiento es irracional. Las emociones en particular tienen que ver con el cerebro, pero también tienen que ver con el resto del cuerpo. Cuando uno se enamora, cuando uno tiene miedo, no lo siente solamente en el cerebro, lo siente en todos lados. Las famosas mariposas en la panza, por ejemplo, sí, porque se secreta la adrenalina. Y eso uno no lo controla. Lo maravilloso que tienen las emociones es que son inconscientes, están por fuera de la razón. Son algo que la evolución nos sacó de la conciencia para que el cuerpo experimente por sí mismo. Dentro de las neurociencias hay descubrimientos todo el tiempo. Posiblemente los más espectaculares tengan que ver con cosas que se relacionan con la salud humana. Por ejemplo, que sepamos que aquel mito que dice que si una neurona se muere en el cerebro adulto nunca se recupera. Hoy sabemos que no es así, que hay neurogénesis en el cerebro adulto. También empezamos a entender que lo que pensamos que actuamos tan racionalmente no es tan así. Muchas de nuestras decisiones son irracionales y hasta inconscientes. La neurociencia también está estudiando el concepto de inconsciencia. También tiene que ver con memorias. ¿Por qué nos acordamos de algunas cosas sí, de otras no? ¿Qué es la amnesia? ¿Qué son los sueños? La verdad que no hay frontera para la neurociencia. Creo que Tecnópolis ha sido lo más importante que ha tenido que ver con la ciencia y sobre todo con la divulgación científica en la historia de Argentina. Y me atrevo a más, en Latinoamérica seguro. No me atrevo a decir en el mundo porque es un poco mucho. Pero no es poco lo que estoy diciendo. Que hay un antes y un después gracias a Tecnópolis de cómo contar la ciencia masivamente a la gente. Cuando uno no pierde el rigor, cuando uno realmente cuenta cosas que sabe que están bien, uno no manda fruta, pero lo hace con calidad y lo hace de una manera inclusiva, creo que uno está haciendo algo revolucionario. Y me parece que estos 5 años de Tecnópolis han sido esto. Han sido un aprendizaje de cómo contar la ciencia, la tecnología, que es de todos, contarlo para todos. Porque si uno se siente ajeno a la ciencia, la culpa no la tiene uno, sino la tiene el científico que no lo quiere o no lo sabe explicar o el Estado que no pone los medios como para explicar ese desarrollo al resto del público.